Posadas, misiones. Estas no son párabas, son hormigueros takurú, obra de las cupí, hormigas blancas que constituyen una verdadera plaga en el agro misionero. El insecto trabaja subterráneamente y va levantando el montículo sin salir a la superficie. El hormiguero adquiere extraordinaria dureza y sólo puede ser destruido con verdadero esfuerzo. En su interior llaman la atención los centenares de conductos ejecutados por sus constructoras. Las cupí, que comen vorazmente las raíces, causan ingentes daños en campos y cultivos. Con los medios disponibles, su destrucción es casi imposible. Las hormigas coloradas y saú en guaraní, constituyen otra plaga de los campos misioneros. En oposición a las cupí, las coloradas excavan su hormiguero en profundidad, por lo que reciben también el nombre de mineras. Verdaderas devoradoras, su presencia es temida por los pobladores que se hallan prácticamente indefensos ante su agresiva voracidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!